¡Ay! ¡Ay! ¡Buenos días! Es que estoy viendo a Carlos que huele muy rico y viene vestido como de primera comunión. ¿Te pusiste la oción, mis Andrés? No, la neta, ¿no? ¡Ah! Es de aliento. ¡Bienvenidos, familia! ¡Feliz miércoles! ¡Es miércoles! ¡Feliz 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 miércoles! Pues es que también es una trámula, muchachos. La vida es una rueda de la fortuna. Sí, es con el almohadazo, Charly. Mira, dale un close-up. Mira, miren el almohadazo aquí. O el casco. No, y aquí también. Mira, tengo un marcado todo. Bueno, no se ve. ¿Qué hablas, Carlos? Tú tócale, pues. Oigan, generalmente hacemos la intención familia siempre para un día, ¿no? Pero en esta ocasión propongo que la intención sea para toda la vida. Esto es algo que se nos va a quedar grabado. Así que creo que la intención para este día puede ser regala recuerdos. Es decir, regala experiencias, vivencias. A lo mejor piensas, oye, Carlos, ya me la pusiste, me dio difícil. Pero fíjate que no. Quiero que cheques este video y ahorita lo platicamos. A ver. ¡Feliz! 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 es un tema de atención, es un tema de acción, es un tema de estar bien aterrizado. Y cuando las personas sentimos a alguien que alguien se tomó el tiempo para ponernos atención, creo que somos felices. A mí hay algo que me puede sacar de mis casillas. Que no te escuchen. Que no me escuchen o que esté hablando y de repente se volteen y otro. Me mata. Para mí es un valor. Es las compromisos. Ah, ya. Sin sentirse invisible a cualquiera. Es horrible, ¿no? Que tú le estás poniendo el tiempo y le estás poniendo la dedicación de contar algo o alguna vivencia, alguna experiencia y de pronto la gente se voltea. Es como, no me estás dando el valor, ¿no? Entonces, dale a los demás algo muy bonito para recordarte, no sé, o para recordar que en su vida ocurrió algo que los hizo sentir muy bien. Que los hizo sentir especiales como todos nosotros lo somos. Así que, bueno, regala recuerdos. ¿Cómo regalarían ustedes un recuerdo? Tú lo contabas ayer. Yo lo conté ayer, justamente. Un audio que nos regaló un primo y se nos va a quedar para toda la vida, independientemente del valor económico que nunca tuvo. Fue más fuerte la emoción. Ayer estábamos estudiando las capitales, Fatima y yo. Yo la estaba recordando, ¿no? Básicamente. Aprendiendo. Y entonces, en eso, Isabela me dijo, ¿no te acuerdas más cuando estudiábamos las de África? Porque yo para recordar algo, como que modifico el nombre y lo pongo chistoso o algo que suena así. Relacionas. Dije, qué buena onda que tiene este recuerdo de estar estudiando las capitales de África conmigo. Divertido. En plan divertido y tal. Te firmo que cuando tenga hijos, si quieres tener hijos, va a hacer lo mismo con los suyos. Qué bonito. Regalé. Qué bonito. Ahora recuerdos, yo les regalo estos tips. Recuerdan. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.